Yo quiero compartirles alguna información respecto del premio que se encuentra en la Colonia San José, de manera específica en la calle Trueno, Tirules y Capurín, donde está la secundaria José María Velasco y donde está la clínica San José, y es de que no sólo desde esta administración, estoy diciendo, de ahora se tiene su casa, he escuchado siempre la cuestión de los ciudadanos de San José respecto de la clínica de San José y siempre ha sido una demanda, no de ahora, pero de muchos clientes, existía allí un inmueble, una construcción, creo que viene del 85, el seguro, el que quedó ahí, y se dio una situación cuando nosotros llegamos a la sindicatura en donde ese predio, el espacio que quedaba, se decía que era, tenía dueño, que había un propietario en particular, o que de alguna manera estaba mal, etcétera, y era la voz que se corrió, ha sido una revisión completa de la historia, vimos, recordante, en el caso de la colonia San José, ha sido una de las colonias, vendiendo en especial de las colonias, que mejor tuvo un fraccionamiento, digamos, muy conforme a la ley, y logramos ver, en el caso del plano maestro de Corea, ahí identificamos ese predio, y por eso les hablo completo, les está hablando del predio de San José, la clínica, es completo ese predio, por eso les hablaba del trueno, de pirules, capulín, es completo, es un área de donación de alrededor de 8.248 metros cuadrados, y pertenece al gobierno del Estado, y así llegó, y en aquel entonces, de manera especial, dice a la Secretaría Estatal del Trabajo, con una subdivisión, prácticamente la mitad, la parte donde actualmente está la secundaria, era hospital, está soñada como hospital, y la otra como una clínica, así la mitad, de ahí entendía por qué la gente hablaba de una clínica. Cuando se da la construcción de las secundarias, hace el mismo gobierno del Estado, toman inicialmente la mitad del predio, para el cual está señalada, pero al lado de los años ampliar, es mayor el espacio que actualmente ocupa la secundaria José María Velasco, y quedaba el otro predio, que en ese predio construyeron una clínica. Bueno, para que tengan información, por eso les decía, es que básicamente información. Una vez que vimos el antecedente, revisamos quién era el propietario particular de ese predio, y detectamos que había un error por ahí, que el propietario al que se refería no correspondía ni las dimensiones, ni las colindancias. O sea, el número de lotes era el mismo, pero no correspondía, no puede ser de 120 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, y hablaba de la calle de atrás, me parece que siguiera. O sea, revisando si existe ese, no sé si fue un error humano o un error intencional, no puedo yo emitir ningún juicio de eso, pero ya haciendo la revisión, se hizo la corrección correspondiente, de acuerdo a lo que ellos, en el área de atrás, en la teoría, tenían que hacer, tomando como base este plan original, y ya quedó. De hecho, el gobierno del Estado lo sigue teniendo como propiedad de ellos. Entonces, esa es en cuanto a la importación. Entonces, es del gobierno del Estado, el predio ya no está ahí, el tamaño que estaba, y ahora hay más. ¿Por qué me mencionas? La semana pasada me invitaron, en querida síndico, el coordinador administrativo del CEM, aquí en Chiculuá, para los compañeros que llamaron Omar Goyas. ¿Qué es lo que está solicitando? Me parece que le vieron un gran noticio a la señora presidenta, la introducción de agua y de la descarga de drenaje, obviamente la instalación de la red eléctrica, como viene la comentada que le llaman la lagada. Nos fuimos ahí a revisar porque estaban limpiando, aparte hay una malla, quieren que esa malla la recorra precisamente hasta la calle Trueno, que está en la mitad de un centro de invasión el año pasado, por ahí en octubre, y es cuando acudió a Catastro y hicieron la nueva derivatación y atienden exactamente con todo ese espacio. ¿Pero qué es lo que ellos pretenden? Utilizarlas como oficinas administrativas. Pues yo les preguntaba por qué esa intención, toda vez que el destino, hasta lo sabemos, es una clínica. Dice que no la podemos habilitar como clínica, yo sé que es una clínica, ¿sí? Es del gobierno del Estado también, del doctor Eudiel, que le hizo en su momento, y le preguntan por qué no. Dice que no, no puede ser, nunca va a ser. Hay gente de la comunidad y nos decían que porque la construcción o las características del material de construcción no es la adecuada. Pero bueno, pues eso solo no lo sabe. Entonces les comento esto, se lo comenté en su nota a la policía municipal, vamos a hacer una visita respetuosa a la infraestructura para que ellos nos expliquen cuál es la situación real. O sea, no podemos emitir ahorita una opinión ni nada, porque es lo que me comentó el administrador, y él dice, lo que sí puedo hacer es usarla como oficina administrativa y dejar yo mi oficina de ahí en la colonia que ya nos apaga, que a lo mejor es espacio para hacerlo público para otro médico. Digo, vamos a revisarlo, ¿no? Entonces creo que por ahí yo llevo una petición, se le ponen lo que es la idea de aguantar hasta que realicemos. Y en la semana vamos a ir a platicar en la línea de infraestructura que nos indiquen exactamente qué. Porque había vecinos de la colonia, la verdad, todos todos emocionados. O sea, hay que ver lo que ya va a dar la visión, ¿no? Y sí son varios cubículos, ¿eh? Yo he visto en la selva la carbono, son los tanteores, sin embargo hay médicos, no sé, y ingenios. Sí, el mundo de España, en Chiapas, ¿no? Entonces mi ingenuidad le decía, bueno, no la podemos utilizar así. Y el tacante dijo que no. Entonces ya lo vemos en el estado, ya lo vemos en el estado de la noticia. Y que aparte podría ser parte del gobernador, del señor, en esa zona, el destino de los ingresos. Digamos, la idea básica es que nos instruye a la infraestructura. ¿Qué hace falta? ¿O qué se requiere? Porque está en trozo, se está deteriorando. O sea, es lo que es esta cosa, ¿no? O sea, se está deteriorando, ahí está la construcción, ahí está convertido. ¿Qué vamos a irnos a crear las baterías? O sea, hubo una buena intención, no se usó, pero están dos bolitas. Pero hay una clínica de digno. Pues en ese caso igual, ver la posibilidad, hay que involucrar, decir, ¿qué te falta? Yo creo que conectar ese renaje y la llave del agua no había problema, pero que funcionara como clínica. O sea, no se me informa. Sí, sí, Nico, perdón, me interroga. Yo creo que es muy importante, bueno, sí, Omar, yo lo conozco muy bien, yo lo conozco muy bien. ¿Por qué no irnos a otra instancia? Sí, vamos a ver. ¿Por qué él siempre se imprante a Jona siempre en lo que él dice? Sí, sí. Y piensa que lo que él dice es lo correcto cuando no es así. Entonces, yo creo que podría... Sí, yo incluso lo comenté. Yo me gustó las escaleras y no me gusta reivindicar mientras trampa. Pero le digo, vamos contigo, vamos con tu jefa, quedó de rato con su jefa y me van a llamar hace ocho días. Entonces, ya le avisamos que vamos a ir directamente. Para eso, pero ya le dice, ¿no? Vamos a ir directamente a infraestructura y ahí ya está lo que nos digan. Sí. Bien. Eso era lo que les quería comentar. Gracias. 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 Gracias.